gracias por estar de vuelta a mi canal como ya se da cuenta en el título venimos con una reseña de productos terminados recuerda que mis productos terminados me funcionan a mí el que me funcionan a mí no significa que te van a funcionar a ti ahora sin más ni más de estar aquí hablamos a comenzar yo quiero comenzar diciéndoles que esta reseña es totalmente diferente a las convencionales que siempre hago de productos terminados que la mayor parte del tiempo es casi son los mismos productos que me termino porque si me gustan si los utilizo y después se pueden dar cuenta que tengo un año reseñando productos pero me animé a reseñar casi todo lo que me he estado terminando yo sé que está bien reciente en mi profesión y los anterior pero quiero comenzar con ustedes diciéndoles que si vale la pena mirar este tipo de vídeos por dos motivos uno tratas de no gastar dinero en cosas que a otra persona no le funcionaron dos tú puedes mirar si esa persona le funcionaron de qué manera le funcionaron y ahí es como tú te puedes dar cuenta si puedes gastar tu dinero en algo que tú crees que va a valer la pena o en algo que tú piensas que o no 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 lo voy a comprar porque pienso que no vale la pena sólo entonces por ese motivo te invito a que te quedes hasta el final del vídeo mires todo el contenido lo compartas y tienes redes sociales por supuesto recuerda que si me dejas un comentario en la parte de abajo yo te voy a regalar un bello hermoso corazón ahora sí vamos a comenzar lo primero que se terminó porque eso se lo terminó mi niña es este de dos es un ultra que condición pero en forma de foaming este no se tiene que enjuagar cuando sale de la bañera ella como tiene su pelito rizo pues ella utiliza esto yo he estado batallando mucho para conseguirle algo que le funciona su cabello rizo de ella esto le funciona súper bien por muchos motivos en las mañanas ella se baña regularmente por las noches o algunas veces se bañan la mañana cuando ella se baña por la noche obviamente su cabellito pues se seca se lo trenza y todo para el otro día para peinar el cabello pues le amanece así como de explosión porque ya tiene el pelo rizo y aparte como quebradito no se tiene el pelo como muy no sé no me gusta su pelo en el sentido de que es como demasiado rebelde y para manejarlo pues esta infusión que me vino en una cajita de la box y no en la ipsi me vino un pequeñito me funcionó súper bien entonces yo fui y le compré y le funcionó de maravilla este es del up se llama ultra care conditioner y pues sale en forma de foamy ya pues el bote está totalmente vacío esta parte de aquí tiene su dispensador y con una con una pompeada que le das llena tu mano y ella lo pone en su cabello lo cepilla lo peina y así como lo peina ella devuelve de la escuela con el peinado exactamente como ella se fue está súper económico cuesta como 8 dólares en la tienda de walmart y aquí dice que es para cabello fino y seco en esta parte aquí mi niña tiene el cabello demasiado finito rizado no lo tiene seco pero si le funciona yo te lo recomiendo si eres de cabello rizo esto va aparte su rizo de ella se le ha ido ondulando más bonito se le acomoda su pelito como que más como que ya agarró como formita y tiene utilizándolo como unos cuatro meses pero pues yo nunca había hecho el diseño de esto pero sí pienso que vale la pena ahora dice que te ve como que te recupera el cabello dañado en el nivel 3 aquí está si lo tienes como muy dañado esto es bueno para tu pelo es como vitamina y todo eso se los recomiendo es de todo lo consiguen yo lo compro en walmart otra cosa que terminamos fue esto que lo utilizan mis perritos es la comida para mis perros yo tengo dos perros tengo una chihuahua y tengo un terrier mix y es un hibrido es de la tienda de purina y se llama one smart smart blend y este es de pollo con este friki con otra carne que se llama tender no sé qué es eso entender mis morales y trae croqueta y pedacitos de carne seco se mira así no es de guajolote ni de venado en yo no entiendo por qué le pusieron bueno si es de truquete de guajolote pero no no es carne de ganado pero de verdad que mis perritos les encanta esta comida es su comida favorita yo trate con diferentes comidas y los perritos si se comían la comida cuando ya estaban demasiado hambriados pero no de que yo les sirvía la comida ellos corrieran a comer no pero cuando yo les comencé a dar esto de verdad que se pusieron bien felices y comen bien tú les sirve su porción esta bolsita contiene 68.8 11 que viene siendo 3 libras que viene siendo como como 6 kilos y no un 1.72 kilogramos dice aquí entonces este la verdad por 8 dólares esta bolsa que me dura dos semanas aproximadamente compro dos bolsitas al mes no compro el costal grande porque también si tú tienes la comida abierta se malogra a mucha gente le gusta comprar el costal grande pero yo prefiero comprar los costales así que me dure dos semanas y ya voy porque yo sólo les doy porciones pequeñas porque mis perros pues son de casa son no son perros de afuera perros grandes son perros chiquitos entonces llevan unas porciones también pequeñas también deben de saber qué darles de comandos pero estos profesionales se ponen obesos o les estás dando comida extra y pues eso tampoco está bueno verdad yo les recomiendo esta es de purina se llama one smart blender y de verdad es súper buena aparte que aquí en la parte de atrás trae la fecha de caducidad que algunas otras marcas por ejemplo yo antes les daba pedigree o también les daba otra que se llama scissors y esa no traía la fecha de vencimiento esta sí trae fecha de vencimiento en esta parte aquí entonces pienso que es una buena opción esto y aparte que ya trae carne seca junto con croqueta pues es súper bueno para los perritos mayos les encanta la carne otra cosa que me terminé fue este aromatizante de casa es como para una emergencia verdad que por decir que tienes la casa tirada o que acabas de terminar de limpiar de esperar tu carpeta bueno aquí en eeuu se utiliza mucho la alfombra pues terminas de aspirar y pues se junta el polvo y a veces huele como a polvo o a casa encerrada porque aquí no es como nuestro país es que abrimos las ventanas que abrimos todo aquí la mayor parte del tiempo todo se me permanece encerrado después se huele como encerrado no huele mal pero pues se huele encerrado y pues esto son ahora aromatizantes que te salvan la vida a veces mucha gente los utiliza para el baño yo cuando termino de aspirar suelo rociar un poco y a pesar de que tengo mis perritos aquí la verdad me gusta mantener mi casa higiénica como limpiar y todo eso y pues no huele a perro edad pero este huele súper delicioso este es de cranberry y es de febris te dura el aroma cuando la pones pues si dura como unas tres horitas y si si huele tu casa y cuesta como dos dólares y trae bastante producto trae 8.8 onzas o es bueno me gusta me gusta utilizar este tipo de ambientadores otra cosa que me termine fue esta cremita que la compré en ultra se llama lux y va el tubo como es de chicle y era como de mantequilla a ver de cuenta que aquí adentro había una barra de mantequilla si no estaba cremosa ni nada era como algo así como estilo mantequilla huele bien bien rico y ésta lo utilizaba yo cuando me limaba los pies pues con esto hidrataba mis pies y la verdad que me gustaba bastante tiene un costo de 10.99 y me gusta muchísimo utilizar esta cremita otra cremita que me compré esta la compré por aliexpress es de banana esto supuestamente te prometía que te iba súper mega hidratar los pies como el tiempo de frito eso yo todo el tiempo utilizo sandalias son mis pies no es que estén secos pero si se mantienen muy dañados pues la piel se seca demasiado se escamea entonces los limo y utilizó esto y pues olía plátano olía rico pero no era lo que te prometía o sea no funcionaba para lo que te decía que te iba a quitar como la resequedad extrema que ya no te iba a volver a salir con la primera untada mentira si sirve como para los labios quebrados en el instante te los compone pero para los pies quebrados no la recomiendo otra cosa que me termine que ya saben que yo súper mega amo pues es mi primer de ordinary este primer me súper encanta chavas si tú no tienes este primer de verdad deberías de comprártelo no está caro está dentro de la gama económica más bien dicho súper económica cuesta menos de cuatro dólares en la tienda de sofora yo sólo lo miramos se fuera nunca lo enviado en ulta también en la tienda de ordinario obviamente lo venden y pues me gusta bastante es un primer a base de silicón hay dos tipos diferentes de primer uno a base de aceite y este a base de silicón a mí me gusta este de silicón está súper bueno te tapa los poros no te saca acné las marcas de la edad te las mantiene se lleva con cualquier base de maquillaje porque yo utilizo de diferentes para mis clientas diferente tipo de bases diferente tipo de colores y siempre me ha funcionado bien en cualquier piel también me ha funcionado bien por eso yo lo recomiendo porque yo pues maquillo personas y las personas nunca me han puesto complain de que o mi maquillaje estaba como acortonado o mi maquillaje se me quebró o mi maquillaje no me duró se botó el maquillaje me salió la oxidada muy bueno ordinaria y se llama es se llama hay a de silicón primer recuerden que es el de silicón porque es otro primer que viene a base de crema con vitamina c ese a mí no me gusta también lo probé no me gustó porque yo soy de piel seca y ese como que no no me ayudaba mucho pero este está buenísimo se los recomiendo otra cosa que me termine fue mi base de tu face el aprón this way yo soy en el color gran beige y ésta cuesta 38 dólares en la tienda se fuera o gusta y muy buena la base tiene alta cobertura si te da lo que te o sea sí sí es lo que te promete las 8 horas de cobertura es cobertura alta la puedes manejar a una cobertura media cuando agarras muy muy poquitito y pues lo puedes como mezclar con tu crema hidratante y ponerla te va a servir como bb cream o como base muy muy buena aparte el dispensador está súper súper bueno y como ya se dan cuenta pues ya ya me la termine la voy a volver a comprar porque me encanta otra cosa que me termine fue este que me vino en una cajita de la sefora play no en boxy charm es es un reparador de cabello desenredante igualmente lo utilizó mi hija en su cabello rizo y este me súper encanta para ella cuando con una rociada que yo le daba su le dejaba su cabello súper hermoso pero este producto es súper costosísimo el bote de 8 onzas cuesta me si no me equivoco cuesta 44 dólares y de verdad que eso es demasiado caro para mí para un producto de cabello si no lo compraría yo en el sentido de que yo no pagaría 44 dólares por el producto pero cuando me lo mandan en mis cajitas de verdad que sí sí me encanta el producto es súper bueno se llama biogred y dice que es para reparar el cabello pero yo lo utilizaba para ella para como darle sus ritos y muy muy buen producto otro cosa que me termine fue mi cremita de bio aqua ya saben para quitarme toda la piel muerta y todo eso esta crema yo se la súper recomiendo de hecho de esta tengo una reseña les voy a dejar el link en la i que está apareciendo aquí les va a aparecer el link de esta base de esta base de esta crema es súper súper buena solamente cuesta cuatro dólares en la tienda de aliexpress y te llega súper rápido en buen estado totalmente sellada y también trae fecha de caducidad en la parte de abajo muy buena la crema se la súper recomiendo otra cosa que me termine fue este champú que utilizo regularmente para mi cabello es de herbal essence y este es el de rosas hay uno que es de manzanilla y el de manzanilla oeste porque hay de otro de otros dos o sea olores y eso pero yo no utilizo los otros yo solo utilizo este o el de manzanilla cualquiera de los dos a mí me funciona bien hoy el de sábila también lo utilizo muy bueno por cierto este cuesta siete dólares huele riquísimo tu cabello aparte se lo mantiene muy hidratado y no te deja como oleosidad en el pelo no te deja enredado no te tumba el cabello aquí dice que tiene cero minerales de óleo o de silicón de aceite de silicón a tiene un ph balanceado es de jojo de extractos de jojoba y dice que es totalmente cruelty free y es otra cosa buena verdad está hecho pura base de plantas naturales huele riquísimo pero recomiendo este tamaño que tiene un litro que son 33.8 onzas a te viene saliendo como 8 dólares en walmart me gusta bastante si se los recomiendo otra cosa que me terminé fue mi esponjita para maquillarme del real técnico ya está toda rota está limpia muchas personas están reseña de cómo va a estar en la parte de adentro yo la voy a terminar de romper con ustedes para que vean que si tú mantienes tus cosméticos limpios o tú tus productos de belleza limpios sus herramientas para maquillarte a ti a tus propias clientas pues tú tus productos van a durar bastante tiempo yo con esos poquito tengo aproximadamente como unos cinco meses y de la parte de adentro no está nada como les dijera no tiene moho como mucha gente dice no se le va a hacer el moho adentro no se le hace moho si tú la lavas en cuanto tú la termines de utilizar esto que está aquí en la parte de aquí está súper buena la esponja de adentro no tiene nada nada de moho como suele decir muchas chavas que hacemos maquillajes yo las lavo con jabón sote yo te lo super recomiendo lavar tus esponjas tus brochas con jabón sote aparte de que es hipo alergénico pues limpia bastante a profundidad como se pueden dar cuenta otra cosa que me termine pues ya saben chavón mis toallitas desmaquillantes de la tienda de mermar y también esas trantechas de caducidad a lo que yo nunca me había dado cuenta pero en esta parte aquí trae la fecha de caducidad y pues si se las súper recomiendo ya saben súper económica súper buenas otra cosa que voy a votar pues es este labial de milani porque como se pueden dar cuenta pues ya ya se echó a perder ya cuando se separa si ya estos productos ya no sirven y pues estos son todos mis productos terminados pero que mi reseña te haya salido como muy buena para ti o hay que has aprendido algo sobre los productos que yo termine a no malgastar tu dinero estos son pequeños consejos que yo te puedo dar a ti si quieres mirar más vídeos de esta persona me dice el make up no te quedes no te quedes sin suscribirte en la parte de abajo hay un botoncito rojo que dice suscríbete al lado de una campanita pícale ahí no te olvides que en la i que está apareciendo aquí tengo contenido a mi canal en el círculo que aparece al final del vídeo también es contenido a mi canal nos vemos en un próximo vídeo